Radio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta presenta Mundo Original Ni muy bajo ni muy alto, pero indio, ¿no? Sí, 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 a ver. Bueno, a ver, casting, indio. Un, dos, tres. Así se expresaba el indio Solaris, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. Conducción de la periodista Inés Maldonado. Entrevistas por sin prejuicios. Historias de pueblos. Un programa hecho con... Con cable, no sé, con productor, productor, mitóforo, es decir, con humor, con sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Hola, gente, ¿cómo están? Un día raro acá en la Ciudad de Buenos Aires. Amanecimos con el clima pesado, esa llovizna pegajosa que uno no sabe qué hacer. Y ahora hay un viento bastante importante que ha limpiado el cielo, pero que anuncia que se viene el frío. Estos días hemos transitado, como las últimas semanas, situaciones de incertidumbre con los contagios, pero aparentemente la curva va bajando, lo que nos permite una mayor actividad. Las provincias todavía están comprometidas y les mandamos un abrazo muy grande y les damos la bienvenida desde aquí a todos los que nos escuchan. En Argentina, nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos o Lavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. Bueno, y seguimos acá con los saluditos para la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los chicos de la Universidad Abierta Interamericana, que a través de esta radio, su radio, Conexión Abierta, bueno, nos mantenemos en contacto y se mantienen informados, nos piden temas para ver qué tratar, de qué hablar y nos mantenemos unidos con esta realidad que nos permite esa relación constante en las aulas, pero que se va dando, poco a poco se va dando. También a la Comuna 1, que como siempre está haciendo un esfuerzo muy grande, en este momento están trabajando no solo en la prevención de los contagios y el auxilio de la gente, sino que están dando batalla al frío. Están junto a distintas organizaciones, están tratando de paliar el problema que tiene la gente que está viviendo en la calle, y es que son muchos, muchos, muchos. En relación a nuestros amigos en el exterior, bueno, bienvenido gente, veo que están disfrutando en algunos países de una libertad envidiable y que sabemos que nuestro horizonte y nuestro futuro está marcado por la vacunación. Gente, bienvenida. En el mundo, nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Bueno, acá estamos por iniciar una nueva charla sobre arte con nuestra querida amiga, ya digamos, la licenciada Florencia Martínez, licenciada en Historia del Arte, que nos viene haciendo transitar y viajar mentalmente a todas esas áreas tan complicadas, creo yo, de la historia, ¿no? Cómo cada etapa tuvo su manera de expresión. Bueno, bienvenida a vos en especial, Florencia, porque estás despertando mucho interés con este programa. Bueno, me alegro mucho. Es una didáctica, es muy amena y nos ha colocado en un momento de la historia muy interesante. Estamos transitando en la época medieval. Así que adelantemos, antes de ir al cortecito, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la arquitectura medieval, que es tan complicada. Tres momentos o tres estilos, si podemos llamarlos así. Es, bueno, la arquitectura carolingia, la arquitectura románica y, finalmente, la arquitectura gótica. Gótica, es muy interesante. Es muy interesante. Y un poquito más de escultura, así ya para ir cerrando este ciclo, este momento. Bueno, vamos con música, chicos. Hoy estoy inspirada con Santana. A ver. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Flor, empecemos con las tres, digamos, etapas de la época medieval. Bien, vamos a empezar un poquito con lo que se conoce como arquitectura carolingia, ¿no? Corresponde al Imperio Carolingio, donde tenemos, bueno, el referente más importante que fue Carlomagno. Sí. Bueno, Carlomagno, para ubicarnos un poquito en el tiempo, fue coronado, y esto es importante, como emperador romano. Claro. O sea, en el año 800. Así que, mirá qué lejos que quedó el Imperio Romano, pero todavía hay culturas que necesitan volver a traer a Roma como centro. Claro. Es como recuperar un mito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, estaban, digamos... Supongo que aceptar que hubo una caída del Imperio Romano para determinados pueblos que dependían, ¿no? Desde su economía, su manera de pensar, de vivir, fue duro. Entonces, esto de instaurarlo como emperador significó, me parece, ¿no? Sí. Como un resabio de contención para estos pueblos. Totalmente. Exacto. Complicado, ¿no? Exacto. Y es también un poco de legitimar un gobierno. Claro. Mira, soy también emperador romano. Claro. O sea, me estoy asemejando a, no sé, a Augusto, por ejemplo. Claro. Personalidades que marcaron y que todavía estaban muy presentes. Entonces, esto es un dato importante. Carlomagno en el año 800 se hace coronar como emperador romano, fundando así el Sacro Imperio Romano Germánico. Así es. Que, bueno, va a durar bastantes años. Sí, sí, sí. Bueno, como decíamos, la meta entonces va a ser restaurar este mito de Roma que había quedado bastante lejos en la historia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con la arquitectura. Ya sabemos que la mejor estrategia de conquista de Roma fue crear arquitectura. Sí. Conquistaba, te hacía un puente. Conquistaba otro lugar, te ponía un circo. Y así iba como plantando esas semillas, marcando y demostrando que, bueno, acá el que ganó somos nosotros. Sí, claro. Entonces, se demostraba con la arquitectura. Hay un auge de la construcción muy grande. Son personas que todavía tienen grandes conocimientos de la arquitectura, que se siguen transmitiendo y se siguen mejorando. Son conocimientos que, bueno, sobreviven hasta la arquitectura gótica y hasta la actualidad, por supuesto. Sí, sí, sí. Por eso también un poco de sacar el mito de esta edad oscura, de la edad de las tinieblas. Realmente es un momento de gran conocimiento y la construcción es una evidencia de eso. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a hablar de dos cositas importantes en la arquitectura para un poco pensar como pilares fundamentales. Uno es el Vestwerk. Vestwerk significa obra oeste, ¿no? Vest, oeste, verk es obra. Esta edificación es como si fuese una anteiglesia. Es un edificio pegado a la iglesia que se ponía en la entrada. O sea, vos ingresabas a la iglesia por el oeste, por eso el nombre. Y... Era un recinto. Era un recinto, era como un hall de entrada cerrado. Claro, sí, sí. Vos entrabas por el Vestwerk y al final, digamos, en el altar mayor estaba orientado al este, digamos. Esta orientación es muy importante porque hoy en día se sigue teniendo una importancia religiosa muy importante, ¿no? La orientación oeste-este. En donde el este es el lugar donde se encuentra lo más santo, que es el altar mayor de la iglesia. Claro, claro. Bueno, entonces, este Vestwerk no se sabe muy bien qué función tenía. Se cree que es como una especie de oratorio para el soberano, como una especie de palco preferencial VIP para que el soberano y su familia, bueno... Asistir, claro. Asista, claro, a la misa en un lugar un poquito más resguardado. Bueno, después, se creía también que eran como espacios destinados a los que pagaban, a los que bancaban realmente la construcción de la iglesia, como una especie de mecenas. Sí, sí, sí. Muy incipiente, ¿no? Porque ya vamos, cuando nos metamos en el Renacimiento... Cuando es el Renacimiento, ahí tenemos para hablar. Exacto, ahí tenemos estos grandes patrocinadores. Claro. Pero en este momento todavía, o sea, de algo nace todo. Sí, sí. Entonces, hay unos nobles, unos... Son los privilegiados que a lo mejor intervinieron para que se haga la construcción. Exacto. Y que se diferencian mucho del pueblo, ¿no? Exacto, exacto. Hay una necesidad de delimitar siempre. Sí, sí. Bueno, por otro lado, tenemos otro... ¿Sabes que me quedé colgada con la orientación? Sí. Y se me vino a la cabeza el tema de la orientación musulmana, ¿no? Sí. Como que después se va a repetir también. Bueno, y eso es... Porque en realidad... Es un dogma casi, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es algo muy fuerte. Exactamente. Eh... Para los musulmanes, Jesús es uno de los profetas. Claro. Entonces, el musulmán estudia la religión judía, la cristiana, y termina ahí. Pero mirá cómo se van enganchando determinadas cosas aún en la construcción, ¿no? ¿Viste cuando hablamos de los sincretismos? Sí, exactamente. Nada nació de un huevo solo, digamos. Claro, no fue la iluminación, el luz cósmico. Exacto. Todo tiene una justificación. Sí, sí. Bueno, en este caso, es... Tiene que ver con el dogma de la iglesia que, bueno, que debe ser... Que debe ser respetado hasta, lo que vos decís, hasta en cosas tan... Niña, ¿no? Que uno no le... Claro, claro. Exacto. Como es la construcción de un edificio. Sí, sí, sí. Así que sí, el tema de la... Recién ahora se le va a dar interés esta orientación oeste-este. Claro. En otras ocasiones, bueno, había cosas más importantes, pero ahora... Empieza a tener peso. Empieza a tener peso, exactamente. Por otro lado, otro elemento que tenemos muy fuerte es el tema de la cripta. Sí. Hoy la cripta, o sea, es una palabra que nos resuena, que estamos muy acostumbrados y que asociamos con un lugar... Brácula. Exacto. Yo te iba a decir los cuentos de la cripta. Claro. También, más moderno. Pero digo, es un lugar de... O sea, como un lugar subterráneo donde hay quizás un enterramiento, un lugar de enterramiento. Tiene que ver con una especie de lugar de descanso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, la cripta. La cripta nos da el pie para hablar de un montón de cosas, que es el tema de las reliquias y que son tan importantes. Cada iglesia tiene abajo del altar reliquias enterradas de alguien importante. ¿Qué son las reliquias? Para el que no las escuche, no las escuche nombrar. Las reliquias son objetos pertenecientes o partes del cuerpo, pertenecientes a santos, los padres de la iglesia, mártires, de quien a vos se te ocurra que puede tener una vida devota, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, las reliquias más importantes son el... no me sale la túnica. El Santo Sudario. El Santo Sudario de Turín. Claro. Sí, que es un invento porque en realidad se hizo la prueba de carbono 14 y no tiene esa antigüedad. No, es más posterior. Pero se instaló, ¿no? Sí, sí. Es que es muy... está muy en penumbres esta información porque se hacen estudios y la iglesia no revela los resultados. Claro, claro. Pero bueno, bueno, el Sudario de Turín, que hay un montón también de partes de telas, hay uno en Oviedo, el manto de la Verónica con el que le secaron la cara a Jesús en el momento de la muerte, el prepucio de Jesús, o sea, pedazos de la cruz, hay un sinfín de objetos que pertenecieron a estas personalidades y que cada iglesia se disputa su pertenencia, digamos. Claro, claro. Y se convierten también en objetos de culto. Totalmente, totalmente. Para la gente que cree que es así, ¿viste? La reliquia es un gancho que te da más o menos prestigio. Hay algo que tiene que ver con el poder de cada... a ver, tener un pedazo de la cruz, imaginate, o sea, era lo mejor, ¿entendés? ¿Qué te parece? No era como tener, no sé, un pedacito de tela de un santo, digo, hay como jerarquía, digamos. Claro, claro. Y esto también, no nos vamos a detener mucho en este tema porque podríamos estar horas y horas. Sí. Hablando, pero también del tema de las reliquias, se despega algo que hoy también es un fenómeno para que la gente pueda buscar y ver por sí mismo, que es el fenómeno de los cuerpos incorruptos. Ah, es verdad eso, sí, sí, sí. Eso es algo que... Inexplicable, muchachos. Es inexplicable. Es inexplicable. O sea, ¿qué son los cuerpos incorruptos? Son cuerpos enteros o partes del cuerpo que no presentan signos de putrefacción, exactamente. Claro. O sea, tenemos, por ejemplo, la cabeza de Santa Catalina de Siena que está como si nada. Que vos después investigas un poquito y tienen todos un tratamiento de cera, como una especie de no embalsamamiento ni momificación, pero una cosita para que no se caiga todo. Claro. Pero bueno, esto realmente era un fenómeno medieval, es la fiebre de las reliquias. O sea, si no tenías una reliquia, bueno, era necesario inventar una, porque realmente te daba una legitimidad muy importante. Sí, sí. Esta fiebre de las reliquias, ¿qué hace? Realmente, da el pie para que surja una, digamos, un fanatismo por la peregrinación. O sea, se empiezan a crear circuitos de peregrinaje para visitar ciertas, se hace como un tour, ¿no? Claro, un tour de reliquias. Exacto, exacto. De hecho, uno de los caminos para... Y a veces eran cuestiones de devoción o promesas, pero que se terminó haciendo una ruta, ¿no? Se terminó haciendo una ruta. La más conocida es la ruta de Santiago de Compostela, ¿no? Claro. El camino de Santiago, que es el que Santiago hizo, hoy está ubicado en España, pero bueno, era una de las más famosas. Claro. Anteriormente, los únicos lugares más visitados eran, bueno, Tierra Santa, el Santo Sepulcro, la Iglesia de Belén de la Natividad y Roma. Claro. Pero ahora se empieza a abrir el panorama muchísimo más. Sí, sí. Entonces, toda esta ruta de peregrinación, ¿qué implica? Realmente que los espacios se agranden. O sea, es muy fácil la ecuación. Más gente, necesitamos espacios más grandes. Iglesias más grandes, lugares más de exposición de las reliquias. Exacto. Mejor acceso. Exacto. Entonces, se empieza a hacer todo un escenario que esté en función de esta necesidad que empiezan a tener. Claro. Entonces, empiezan a generar una tipología que hoy conocemos como iglesias de peregrinación. Sí, sí, sí. Son iglesias muy grandes, muy amplias, en donde vos podés entrar por un lado, recorrerla todo, todo a lo largo. Sí. Seguís tu camino, o sea, nunca sin retroceder ni darte vuelta. Seguís, haces el caminito todo perfecto y salís. Y ahí no te chocás con nadie. Claro. O sea, es una planta que tiene una direccionalidad unmarcada para... Para que fluya. Para que fluya la gente. Claro. Para evitar el amontonamiento. Es un protocolo. Es un protocolo. Es entrar al shopping y ser enfocada. Exacto. Para... Sin burlarnos, pero que dio mucha funcionalidad en ese momento. Realmente, o sea, tenemos que pensar que no había muchos lugares para ir. Claro. O sea, había, por supuesto que cada ruta tenía como su época, su estación preferida por, bueno, fiestas patronales. Claro. Que todavía se conservan. Todavía se conservan. Es interesante. En España ni hablar. En España ni hablar. Sí, sí. Hay toda una ruta de turismo religioso muy bien establecido. Muy fuerte, sí. Porque aparte, ¿qué implica? Que a la vera del camino, todas las personas comerciantes, artesanas, ponían sus puestos y te vendían, no sé, en Santiago... Insumo, lo que fuere. Exacto. Claro. La comida, la réplica de las reliquias. Exacto. O el símbolo que representaba Santiago es la concha, ¿no? Sí, sí. Es como el caracol ese de tipo la shell. Sí, sí. Entonces se hace todo una especie de, una empresa de souvenirs increíble. Vos sabés que se me ocurre cuando un... Por ahí uno lo sabe. Sí. Pero al escucharlo así, que esta pelea por las reliquias, ¿no? Y por conseguir reliquias les traía un bienestar económico. Total. Como la ruta de los vinos que se hace aquí o, vuelvo a decir, sin desmerecer la cuestión de la fe de cada persona, ¿no? Por supuesto. Pero que generaba una especie de turismo que beneficiaba a los pueblos. Exacto. Que de otra forma, no sé, con economías diferentes, después de la caída del Imperio Romano, era complicado la supervivencia, ¿no? Exacto. Y recordamos de que la vez pasada que hablamos de este sistema feudal tan explotador. Sí, sí. Entonces, empiezan a aparecer otras vías de comercio donde la gente las aprovechaba. Pero digo, esta gente que te vendía el, no sé, el símbolo o lo que sea, no era gente que veía el negocio. Era gente sumamente devota también. Claro. O sea, la sociedad entera es devota. Sí, sí, sí. Entonces, en ningún momento esto tiene que ser visto como una falta de respeto. No, no. Como algo, ¡ay, mire qué vivos! No. La sociedad sigue siendo absolutamente fiel y devota al cristianismo. Sí. Eso también es algo que hay que decir para que nadie se sienta... No, no quiere decir una cosa... No, exacto. Pero sí que funcionó como un motor de bienestar para lo que hablábamos sobre el sistema feudal. Exacto. Que era un sistema muy complejo donde determinadas clases sociales no tenían opción de nada, ¿no? Así es. Y creo que aguantaban también por esa gran fe que tenían, ¿no? Exacto. Yo creo que eso... Pues son mil años, ¿no? Sí. Es mucho tiempo. Sí, sí. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Mira que empezamos desde el año cero. Sí, sí. Ya estamos pisando el año mil, ¿no? Sí. Que es cuando empieza lo que se conoce como el estilo románico, que ahora vamos a hablar un poquito. Exacto. Pero son muchísimos años donde hay que sostener toda una forma de pensar porque si no se te viene abajo todo, los pones todos en contra. Vos, entonces, para redondear esta primera etapa, lo más significativo es el tema de las iglesias, la orientación. Sí. Y esta especie de salón VIP que antecede a la iglesia y esta mirada de la practicidad para que fluya el público para ver las reliquias en cada lugar que se exhiben. Exacto. Se empieza a generar la tipología de iglesia de peregrinación. Claro. Bien grandes para albergar a tantos feligreses y siempre con un lugar privilegiado, que es la cripta, que, bueno, por lo general está en un lugar donde... Central. Central, antes del altar o atrás del altar. Claro. En lo que se conoce como un deambulatorio, que es justamente una especie de pasillo para deambular. Para poder pasar sin detenerse. Exacto. Donde están alojados los restos de, ya sea el santo patrono de la iglesia, quien fuere realmente. Sí, sí, sí. Esto no tiene límite. Claro, claro. No tiene límite. Esos son los elementos más importantes que van a hacer, que van a sentar las bases de lo que después se va a llamar estilo románico. Claro. El estilo románico, para no irnos demasiado a... pero bueno, si les interesa todo lo que es el imperio carolingio, que la gente... Lo hablaremos en los futuros programas cuando terminemos este pasaje rápido por la etapa del arte. Exacto. Pero bueno... Hablamos del románico... Bueno, el románico es una especie de consecuencia de toda la arquitectura carolingia y otónida, que es la dinastía que le sigue a... A Carlos Magno. A Carlos Magno. Como te decía, nos ubicamos más o menos en el año 1000. Es del 1000 al 1200. Son periodos cortos, pero qué bueno que responden a una época muchísimo mayor, que es la Edad Media, en donde acá tenemos que volver a hablar un poquito del Vestberg, de esta antiiglesia, que va a derivar a la tipología de la fachada típica de iglesias de este momento, que es la fachada con dos torres. Si nosotros pensamos en Notre Dame de París, por ejemplo, Notre Dame de Reims, o Notre Dame de Amiens, o todas las iglesias góticas de París que podemos tener en la cabeza, tienen esta tipología de dos torres gigantes que están acompañando a la entrada, que es una entrada principal y dos entradas laterales. Sí, sí. Esto es la evolución del Vestberg. O sea, fíjate qué importante que directamente va a derivar en una tipología de fachada muy importante. Sí, sí. Bueno. Que no tiene que ver todavía con el gótico. No tiene que ver con el gótico, porque si tenemos que, para hacer una especie de diferenciación muy básica, todavía la decoración en este momento es bastante sobria. La escultura se ubica solamente en las columnas de las puertas, en las puertas directamente, en el parteluz, que el parteluz es como una columna de división, y en los tímpalos y vinteles de las puertas. Claro. El tímpano es el triángulo que está justo hacia abajo de la puerta, en la abertura. Esos son los lugares donde se va a nuclear toda la escultura de este estilo románico. Como venimos diciendo, siempre los temas tienen que ver con un adoctrinamiento, ¿no es cierto? En esta época la escultura se la llamó la Biblia de los pobres, porque debía enseñar el catecismo a sus fieles de una manera clara y bueno... Y a través de imágenes. Exacto. Porque no se sabía leer ni escribir. No se sabía leer ni escribir, entonces vos tenías que educar a las masas con lo que tenías. En este caso es la escultura. Claro. Entonces, bueno, tenemos en estos lugares determinados la arquitectura bien conglomerada. Hay algo que se conoce como horror vacui, que significa el horror al vacío. Entonces, esta necesidad de no dejar ningún espacio vacío sin esculpir, realmente es un bombardeo de imágenes. Claro. Que hoy vos la ves y decís, ¿qué es esto? Bueno, la gente en ese momento entendía y decodificaba el mensaje perfectamente, por qué que sean analfabetos no significa que no entiendan las escrituras mucho mejor que nosotros. De otra manera. De otra manera. Claro. En ese momento, bueno... De otra manera me refiero al elemento comunicador. Exacto. ¿Entendés? No solo la lectura o la escritura le daban a la gente la posibilidad de entender de qué se trataba. Así es. Y de entender la historia y de conocerla. Sí. De la religión. De la religión. Pero bueno, como siempre hay temas más favoritos que otros, ¿no? Claro. Por ejemplo, en este momento lo que está en el top ten de imágenes es lo que tiene que ver con la vida de Cristo. Claro. Es la Cristología, ¿no? Sí. Son escenas donde Cristo es el, bueno, el protagonista principal, ya sea en escenas de su vida, sus milagros o simplemente el Cristo en majestad. Sí. Hay un tema muy conocido, muy popular, que se llama la parucía. Sí, sí. Que ya lo habíamos hablado alguna otra vez, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Claro. Es el momento en donde, bueno, se acerca el juicio final. Claro. Cristo baja, se levantan los muertos y se hace una especie de llamamiento general, ¿no? Para ser juzgado y realmente ver qué te toca, si el cielo o el infierno. Básicamente es eso. Sí, sí, sí. En el gótico estos temas se van a ampliar y realmente se van a hacer unas representaciones increíbles del infierno que, a ver, las representaciones del infierno siempre son más divertidas que las del cielo. Obvio. Esa sí. Por lo menos más creativa, ¿viste? Más creativa y realmente como... Y se da como con los beatos, ¿no? También. También, también. Sí. Hay como un espacio de creatividad. Claro. Es como que no hay límite para mostrar lo que te puede pasar. El horror, claro. Exacto. O sea, hay una, aparte, una cantidad de escenas que son como muy subidas de tono, aparte. Sí, sí. Eso a mí me fascina porque ahí en donde está como permitido ese tema que hoy para la iglesia es tabú totalmente. Pero hay escenas, o sea, están representados, digamos, todos los pecados que vos podías hacer. Claro. Escenas donde religiosos, porque vos ves que son personas vestidas como un monje, por ejemplo, o monjas, están haciendo cualquiera, ¿entendés? Claro, claro. Y están siendo castigados a su vez en el infierno. Sí. Pero digo, es sumamente creativo. Claro. Y yo diría que la manera de comunicación a través de las imágenes, este, también el terror, porque la religión católica tiene esto de haber instaurado el miedo al más allá en realidad. Exacto. ¿No? Para contener la conducta durante la vida se hacía mucho hincapié y aún se hace con menos fuerza. No tan literal. Claro. La gente cuestiona estas cosas. Sí. Y lograr dominar a través del miedo de lo que te podía pasar estas conductas que no estaban reguladas de otra forma, ¿viste? Porque pienso que las sociedades han ido adquiriendo esta ética, la moral y todo eso a través de los años. Entonces, la forma más rápida y contundente era mostrar que si vos te metés en este camino, el futuro es de terror. Sí. Pero generó en los artistas una, yo diría una catarata de imágenes que son imaginarias, ¿no? Sí. Que les ha permitido desarrollar su visión de esa situación de una manera despiadada. Sí. ¿No? Sí. Realmente es monstruoso. Sí. O sea, lo que te puede pasar, o sea, ves representados signos de tortura física que son realmente terribles. Sí. Un sinfín de demonios donde, bueno, siempre hay una boca del infierno que es la más, como la más aterradora, la más grande. Claro. Pero hay como pequeños diablitos que te hacen la vida imposible. Claro. Y que es realmente aterrador. Y esto es importante lo que decís porque el tema de, hoy lo vemos con una especie de simbolismo. Sí, sí. O como si fuese una metáfora. Bueno, en este momento no. No. No hay idea. Todo literal. Es todo literal. Es todo literal. Y esto realmente es para destacar porque es lo que hace que una sociedad sea obediente o no. Claro. Entonces, la popularidad que tienen los juicios finales en las puertas de las iglesias es realmente fabuloso. Claro. Después de esta manera de comunicar, a mí como comunicadora me interesa, ¿no? Esto de demostrar qué pecados, cómo, cuáles son los pecados que te llevan a ese camino, ¿no? Exacto. Muy interesante el mensaje. Muy interesante. Muy interesante porque siempre están, bueno, todo lo que tiene que ver con la avaricia, ¿no? Claro. Hay un montón de religiosos con sus bolsitas de dinero, de monedas, escondiéndolos de los diablos. Sí, sí. O, bueno, escenas con animales. Sí. No sé. No sé. Sexuales. Sexuales. Sí, sí. Relaciones rarísimas. Claro. O sea, vínculos rarísimos entre personas, entre diablos y humanos. Claro, claro. Entre humanos, no sé. Sí, sí. Y objetos. O sea, realmente es un nivel de creatividad increíble. Impresional. Que lo pueden buscar, pueden poner cualquier puerta de catedral, si quieren buscar la de Notre Dame, la de Amiens, cualquiera. Yo conocí la de Canadá, la de Montreal, que es una réplica. Ajá. Y me quedé un día entero mirando cada cosa. Es que es una locura. Pero un día entero. Claro. Creo que no terminé. Seguramente. Además, es que me sacó de ahí que tenía una entrevista con el cónsul argentino. Sí. Y me llamó cuando yo ya estaba, digamos, estaba cansada, quería salir un rato, me llamó. Y una semana después volví, porque me habían quedado cosas por ver, y me quedé atrapada otra vez. Bueno. Es impresionante. Eso que decís también es muy interesante, porque hay una especie de, como que te encanta, hay una sensación de, sí, hay una sensación que es un poco mística en ese sentido, ¿no? Que es la experiencia con una obra de arte tan magnífica y tan gigante, donde te sentís realmente que estás como envuelta en ese relato. Y, bueno, hay algo que apela a lo sensorial, que es mucho más... Es muy fuerte. Es muy fuerte. No es físico. No dejas de admirar ni las tallas de los bancos, no dejas los reclinatorios, todo. No sé, la iluminación también es muy especial. Sí. ¿No? Sí. Increíble. La verdad es que uno podría, si no estuvieran tan caros los viajes, irse un año a recordar. Totalmente. Hacés tu peregrinación de iglesias. Por favor. Interesantísimo. Realmente que sí. Y, bueno, con el paso de los años, la decoración empieza a tomar un protagonismo mucho mayor. Claro. Si tenemos que diferenciar estos estilos, el románico, como lo ubicamos hasta el año 1200, más o menos, ya en el año 1137 se construye una iglesia muy importante, que es la iglesia de Saint Denis, es la iglesia de Saint Dionisio en París. Dionisio es el patrono de París, es una iglesia muy importante. Sienta las bases de lo que después va a ser el estilo gótico. Claro. La gente lo puede buscar, puede ver, porque es realmente bellísimo. Sí, sí. En su puerta, en su entrada central, hay una, está la representación del martirio de Saint Dionisio, es un tipo con la cabeza en la mano, lo van a ver porque... Lo van a conocer rápidamente. Y la gente sabía que Saint Denis había sido decapitado, o sea, es un mártir. Claro. Entonces, bueno, son como historias que hoy quedaron totalmente en el olvido, a menos que seas parisino, es difícil que sepas la historia de Saint Dionisio. Claro. Pero bueno, un poco lo que decíamos hace un ratito, de que hay gente que entiende perfectamente el mensaje. Sí, el mensaje. Y está muy de moda lo que se conocía como agiografía, que era la vida de los santos. Claro. Se reproducían un montón escenas de vidas de santos, y vos siempre tenías tu favorito, por supuesto, que tenía que ver con tu lugar de nacimiento. El origen, o la actividad que llevabas adelante. Exacto. Exacto. O el día de tu nacimiento, ¿no? Porque... Sí. Cosa que hasta hace pocos años también... Exacto. Se continuaba, ¿no? Sí, te toca. Yo me acuerdo de mi abuela, que mi abuela decía, a ver qué santo es el de hoy. Era algo que, bueno, nosotros ya no lo practicamos para nada. No, pero no fue hace tanto tiempo. No, no, no. Soy grande, pero no del medievo. No, no, no. Pero hay gente que eso es una práctica que sigue realizando. Y bueno, tiene que haber... Ah, mira vos. Yo pensé que se había abandonado. No, no. Quizás en estas variantes mucho más ortodoxas, o sea, los... No el cristianismo, o sea, sí, no el catolicismo, pero sí otros cristianismos. Claro. Otras ramas de los evangelistas que quizás tienen algunas tradiciones un poco más ortodoxas. Sí, sí, sí. Pero bueno, exacto. Una breve interrupción. Sí. Te digo, no voy a cortar más porque nos falta un montón y se va el tiempo. Así que al final nos vamos con música, así no cortamos la charla. Pero, ¿sabes qué? Años después aparece el anglicanismo. Sí. Y las iglesias anglicanas son tan sobrias, tan... Que no tienen expresividad prácticamente. Qué diferencia. Y eso en algún momento me gustaría conversarlo. No condice con esta época porque pasa años después, ¿no? Pero está bueno lo que decís porque... Hay un cambio muy grande. Hay un cambio muy grande y hay una lucha que dura muchísimos años y se da en distintos periodos de la iglesia, que es la lucha por los iconoclastas y los iconódulos. O sea, las personas que están a favor de las imágenes y las personas que están en contra. Claro. Es una lucha que atraviesa toda la historia del arte. Hay periodos, cuando veamos un poco el renacimiento, qué pasa en los países protestantes. Claro. Se dan otros géneros artísticos porque la pintura religiosa no se da como se da en Italia. Claro. Hay lugares y hay momentos donde está totalmente prohibido la reproducción de las divinidades. Eso es algo que es muy interesante porque, bueno, atraviesa un montón de momentos y cada época tiene como su lucha. Claro. Pero es algo que se da entre, bueno, fervientes religiosos que creen que las imágenes distraen, ¿no? Sí, sí. Yo también pensaba que cuando viene la reforma, ¿no? Sí. Aparecen Lutero, Calvino, se empiezan a denunciar cosas que tienen que ver con la realidad que vivía la iglesia y que marcan también en el arte un cambio sustancial, esa ruptura. Pero no me quiero ir de tema porque el arte gótico, la arquitectura gótica es muy interesante. Es muy interesante, es muy compleja y la vamos a resumir en algunos, en algún punteo breve porque realmente es muy técnica, es muy difícil. Sí, sí, sí. Bueno, me digas por el examen. Sí, es una pesadilla en mi cabeza. Es bravísimo rendir gótico. Sí, es bravo, bravo. Bueno, el arte gótico, como decíamos, se inaugura un poco con esta iglesia de San Denise y cambia el modo de construir, o sea, las técnicas se complejizan. Todo lo que es gótico es más complejo, es más estilizado y es más, siempre es más. Claro, sí, sí. Cuando el románico era un poco sobrio, no, bastante más sobrio, digo, las esculturas estaban destinadas en un lugar. Vos entras a una iglesia románica y es sobria, está despojada. Claro. En cambio, el gótico no. Donde hay un lugar, bueno, ahí te ponen algo, te ponen una escultura, te ponen lo que sea. O sea, todo... Estaba rotado de mensajes. Totalmente. Todo es soporte para la escultura. Sí, sí. Entonces, a nivel constructivo, todo lo que tiene que ver con la renovación o estas tecnologías constructivas, tenemos, en primer lugar, lo que se conoce como bóveda de crucería. Sí. La bóveda de crucería es un tipo de cerramiento, o sea, es una especie de techo que, o sea, es la evolución de la disposición de los arcos. Claro. Un arco, muchas veces, puesto uno atrás del otro, es una bóveda de cañón corrido que se conoce. Claro, claro. Después, en el románico, se entrecruzan dos bóvedas y surge lo que se conoce como bóveda de arista. Sí. O sea, es una transversal. Claro. Exacto. La bóveda de crucería es un arco rotado. Claro. O sea, muchas veces rotado, que da una complejidad muchísimo más grande. Claro. Pero esto permite que, digamos, el peso constructivo no descanse en los muros. Claro. Antiguamente, o sea, antes del gótico, todo el peso de un edificio está sostenido por los muros, por las paredes bien anchas. Sí, sí, sí. En el gótico, logran descargar todo el peso de la construcción en los arcos y en los contrafuertes. Los contrafuertes son una especie de costillas exteriores que hacen que se descargue todo el peso. Es como una línea de descarga. Claro. Como si fuesen las patas de una araña. Sí, sí, sí. Que van por afuera del edificio. Claro. Entonces, ¿qué permite esto? Que el muro sea decorativo. O sea, no tenga que ser soporte... Y sostén de la estructura. Exacto. Entonces, en consecuencia, se llega a lo que se conoce como desmaterialización del muro. O sea, el muro se puede acuecar, se pueden poner grandes ventanales, se puede hacer súper alto. Porque no me importa si tengo una pared de 5 metros o de 50, es una pared que no está soportando peso. Claro. Entonces... Que puede resistir todas las modificaciones sin que se afecte el total de la estructura. Exacto. Entonces, si vos tenés un buen sistema de arcos y de estos contrafuertes por afuera, listo. Digo, ahí encuentran realmente una técnica que hace que estos edificios aún perduren. A menos que, bueno, por casos puntuales como guerras, terremotos, incendios. Claro, claro. Que, bueno, no es por fallas constructivas. Claro, claro. Pero, bueno, digamos, esto es un poco para resumir lo que significan los edificios góticos, donde todo es más alto, más puntiagudo, más complejo, más decorativo. Sí, sí. También se usan mucho las agujas, que son los cerramientos en punta. Claro. Es todo. Y después cada región desarrolla su propio gótico, que eso a mí me volvió loca. Sí. Discriminar, a través de imágenes, detalles, a veces mínimos. Totalmente. Para poder identificar a qué región o a qué país pertenece, ¿no? Exacto. Lo que nosotros tenemos en la cabeza como gótico responde al modelo francés. Claro, claro. Lo que hoy es Francia, ¿no? Sí, sí. Pero España, al tener... Tenía lo suyo, sí, sí. Claro, al tener un contacto con los musulmanes, bueno, la arquitectura tiene una... Claro. Una influencia muy importante. Llega de otra manera, exacto. Sí, sí, sí. En lo que es hoy Inglaterra o Alemania, todavía ves más resabios de lo carolingio. Claro. O de lo otónida o de esto más antiguo. Claro. Y que da una idea de fortaleza. Bueno, el clima influye muchísimo también, ¿no? También. Porque no es lo mismo estar en un lugar de nieve que no. Que en una costa. Claro. Exacto. Con un solucito lindo. Por supuesto. Hay una apertura de... La arquitectura responde a una necesidad climática desde este momento. O sea, estas iglesias tienen que ser, al ser tan altas... Bueno, ¿cómo las iluminamos? Claro. Bueno, ventanal, vitrales. Sí, sí. Para que la luz se tiñe de distintos colores. Sí, sí. Son fantásticas. Son una cosa hermosa. Fantásticas. Hermosa porque, o sea, no dejaban nada sin representar. Los vitrales son vidrios pegados con metal que forman figuras y forman... Y tenés más... Excelentes. Más imágenes para ver. Sí, sí. O sea, es todo un estímulo enorme. Bueno, nos quedan siete minutos. Entonces, para terminar estos siete minutos, a mí me gustaría que demos pie a cómo termina la etapa medieval, ¿no? Bueno. ¿En qué condiciones queda el arte y qué empieza? Bien. ¿Cuándo? Bien. A partir de ese momento. En este momento que estábamos, habíamos quedado en el año 1200, 1300 más o menos. Y acá, nos queda perfecto cortar acá porque ahora empezamos a tener evidencias de artistas. Claro. O sea, decíamos que la Edad Media tiene pocos o casi ningún nombre. Bueno, acá en Italia se empiezan a dar o empiezan a sobrevivir algunos nombres de escultores que firman sus obras. Claro. Y esto realmente es algo totalmente novedoso. Claro. Claro. Porque, bueno, es una persona que está queriendo trascender con su nombre. Sí, sí. Entonces, esto va a dar pie a lo que se conoce como el trechento o el bajo renacimiento, le quieran decir. Es como, bueno, el último coletazo de la Edad Media y lo que sienta las bases al renacimiento. Claro. Ahora vamos a ver cómo estos primeros artistas sientan las bases y le enseñan a pintar y esculpir a todo el renacimiento. Así que ya nos vamos a meter pura y exclusivamente con Italia. Y como, bueno, los escultores, los escultores Pizano. Vamos a ver qué pasa con un tipo que se llama Giotto que empieza. Ahora, para no empezar con ya porque después invadimos el estudio y nos quedamos toda la tarde. Porque el renacimiento es también apasionante. Total. Pero vamos a ver un cambio de paradigma. Claro. Pero que también tiene que ver este cambio que se va dando con la situación. Sí. Se empieza a agotar. Histórica. Sí. Se agota el sistema. Se agota el sistema. Se agota el sistema feudal. Claro. Hay un problema climático. Tenemos la peste negra que disma toda la sociedad. Esos son. Y provoca un cambio de recursos en la economía mundial que hace replantearse todo. Totalmente. La gente se tiene que ir a la ciudad a buscar trabajo, básicamente. Claro. Y ahí cambia el paradigma artístico. Sí, sí. Que se vuelve a dar años y tras años cada vez que... Es un ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo. Hay una necesidad por volver a lo anterior. Claro, claro. Así que el renacimiento es una puerta que se abre a la creatividad de una forma estruendosa. Sí. Se vuelve a las bases, a los griegos, digamos. Se vuelve. Son personas que están mirando cómo estaban representadas las figuras clásicas griegas y romanas. Sí, sí, sí. Es un renacer de la cultura clásica. Así es. Así es. Y deja de ser tan importante la pintura religiosa, por ejemplo. Exacto. Este mensaje de la religión católica pasa a segundo plano. Es el hombre el que empieza a renacer de cierto oscurantismo que se provoca por esa necesidad de esta época de religiosidad. Exacto. Hay un individualismo que nace. Claro. Y empiezan a surgir otros géneros artísticos. Claro. Los retratos, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Otras cosas. Qué interesante. Es increíble. Y vamos a volver más adelante. Vamos a volver. Cuando terminemos... Por ahí terminamos en los sesenta este ciclo. Después empezamos otro. Dale. ¿Te parece? Me gusta. Me gusta. Porque los sesenta también provocaron los años. Mil no es sesenta, hablo. Sí. No estamos en el mil cuatrocientos. No, no, no. Pero estas crisis las vamos a ver siempre. Las vamos a ver permanentemente lo que hace que el mundo lo podamos ver con otros ojos. Exacto. Bueno, nos vamos, Flor. Gracias por acompañarme. Gracias a vos. A mí y a toda la audiencia. y fundamentalmente esa pasión que se nota y esta cosa tan clara que transmitís estamos todos muy agradecidos nos vamos con música porque hoy no hubo interrupciones le dimos derechito y seguimos con Santana mientras escuchamos saludo a Tere Mármol que nos acompañó, nos condujo y nos alimentó un poco hasta la semana próxima Dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón cuando uno es bien entregado pero no olvides mujer que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, ay